El Nacional de Quito logra la mayor goleada como visitante de la historia del fútbol ecuatoriano. La altura para nada le afectó al equipo militar que debió subir mil metros más de los que tiene Quito para jugar en La Paz, principal ciudad boliviana. Por la fase preliminar de la Copa Libertadores de América, partido de ida, el Nacional logró una histórica goleada sobre su similar de Nacional Potosí, en el duelo de los nacionales. La justa que contó con tantos de Jorge Ordóñez en dos ocasiones, Walter Chalá, Rouni Carrillo, Maicon Solís, todos en el primer tiempo, mientras que a falta de un minuto para el final Gustavo Asprilla cerró el 1-6 que entra en la historia como la goleada más abultada del fútbol ecuatoriano en calidad de visitante. Para los bolivianos descontó Martín Prost antes de la conclusión de una primera etapa que terminó 5-1. El Nacional dirigido por el legendario ex arquero de Olimpia, el uruguayo nacionalizado guaraní Eber Hugo Almeida, se aseguró salvo que pase una tragedia el pasaje a la segunda ronda del torneo. Nunca un conjunto de Ecuador había pasado de los cuatro goles como visitante. En 1964 Colo Colo fue víctima en Santiago de Chile de Barcelona de Guayaquil. Para no ser menos el archirrival Emelec le hizo también un 0-4 a su compatriota 9 de octubre, dos años después. Recién en 2020 otra vez Barcelona ganó afuera por 0-4. En esa oportunidad la víctima fue Cerro Porteño. Los criollos rompieron su propia marca porque por la Libertadores de 2000, también en La Paz, le había propinado un 1-4 al popular de Strongest. Mientras que por la fase de grupos de la pasada edición 2022 Deportivo Táchira, en San Cristóbal, cayó 1-4 ante Emelec de Guayaquil.